Bueno, ¿cómo andamos? Hola, 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 me interrumpen el arranque. Claro, yo estaba calladito porque era en el espacio activado. Qué mediocre de mierda, es increíble. No me respetan ni en el exterior. Perdón, ¿sabes lo que me está costando ponerme los auriculares nuevos? Que no es culpa de los auriculares, es culpa de mi incapacidad. Es complicado entrarle esto. Así como antes era el no se venía para avisar a quien viene. Me guiaron muy bien, tío, los auriculares. Yo estoy chupando Frank, ¿qué problema? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Me van, me vas a dejar sordo. Bueno, está muy excitado, pero es poco, viejo. Estoy contento, me va a darlo, porque siento que usted está feliz. Acá que este es su lugar. Sí, pasando preciosos. Yo recién hice un city tour, un paseo acá por las inmediaciones. Yo averigüé que dónde hice masaje. Se está quedando un color de ahí. Te hacen un solo de flauta ahí por 120. No, 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 no. Un masaje, si no, te tocan la piola como si fuera una prendida de fuego así en la época paralítica por 50. Tiene precios todo. Y ya reventé la prensa y me guiñaca y ya 400 abajo. ¿Cómo lo repartió, cómo lo repartió? ¿2 de a 50? ¿8 de a 50? No, con tres chiquilinas de la Asia profunda. Ah, le gusta ese también. ¿Entran juntas? ¿Eh? No, 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 por turno. Tres oportunidades. Sí, yo por día. ¿Pero estaba muy contracturado usted? Ah, tenía las cervicales. ¿Existe la posibilidad de hacerse solo masajes o siempre es con happy ending? Sí, yo pido food massage con happy ending. Eso es lo que pido. ¿Qué quiere decir? Que me masajen las patas, las tabas. Ajá. Y el happy ending, que es un chiste, al final le hacen un chiste. Final feliz. Qué ganas de volcar, ching. Fue impresionante. No hay trato tipo novio, no hay nada porque no hay ni un diálogo. Es hermoso eso. Vos mirás un cartel y... Pero le hacen entonces masajes reales primero, masajes de verdad, miren. Tac, tac, chopío, también el tac, 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 es el golpe carateca. Ah, le gusta tipo carateca en la espalda, sí. En la espalda, sí. Después, claro, yo soy muy sensible. ¿Qué pide, qué pide? Soy hipersensible y ya me erotizo inmediatamente. Igual hoy vengo muy contento porque vengo así, verdad, más ligero de cuerpo. Pero también vengo con un mínimo dolor porque hoy iba a cumplir un sueño. Y quedo frustrado o pospuesto. Esperemos que pospúe un artista internacional. Un gigante. Gente que yo llevo hace muchísimo tiempo. Devoro sus historias en las redes sociales. Es un fenómeno, es un fenómeno. Aplica inteligencia artificial, sube varios contenidos permanentemente. Es un artista inmenso, realmente inmenso. Sube chivos también. Sí, hace chivos. Hace dos, tres días hizo uno en la carpintería que estaba por cambiar la mampostería. Tiene un chivo de abogada con su abogada. Eso lo vamos a compartir, es verdad. También anuncia lo que come con su pareja. Y vive a casar que entonces se le escribimos. Vamos a suceder, le estamos escribiendo. ¿Tiene pareja de pública entonces? Sí, está casado. Está casado. De segundas noticias. Y dijo, sí, cuenten conmigo, estoy adentro. Yo le dije, yo voy a estar adentro también. No, 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 no. Para hacer un reportaje... Profundo. Sin concesión. Iba a ser una lengua peluda furiosa. Yo quería que usted lo hiciera en los pies de la piscina. Comiendo no le dicen nada. Está comiendo, no le dicen nada. Con la hojita llena. A él no le dicen nada. Con razón no viene. Vos estás hablando con Fabricio, alguien le tenga nada. Se tomó las vacaciones. Se tomó las vacaciones. Claro, cómo va a venir, se ve estos marginales que tengo de compañero, no va a venir. Es un fenómeno. Y hoy quiero presentarlo, por las dudas que salga ahora, si podamos hacer un reportaje a este monstruo, que es cubano y nacionalizado mexicano. Emilio Estefan. Es cantante, compositor, actor, productor. He nacido en Villa Clara, en el estado de Villa Clara, más precisamente en una localidad que es la que le marca el apodo. ¿Y saben quién se lo pone? ¿Quién? Don Francisco. ¿Don Francisco se lo pone? Sí, porque este gigante que hoy tiene 54 años, es de Caivaría, en Cuba, y vive en Miami hace 30 años, más o menos. Canta mariachi. ¿A vos qué te gusta toda esa porquería mexicana? Rancheras, también. Hace poleros, poblatinos. Y lo dijo con cierto desprecio. Canta balada romántica, reggaeton, hace todo. Toca la guitarra, su gigante. Jugó Sebastián Balsas para venir, ¿no? ¿Eh? Para venir jugó Sebastián Balsas, ¿no? No, si no trajo unificio. ¿Ah, sí? Sí, claro. Sigue comiendo. Sí, está comiendo. Hay gente que dice que está comiendo, sí. No, no, no. Hablando. No, no, Rafael, Rafael, Rafael. Bueno. Ay, se atoró. Levante, 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 levante. No, 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 no. Está bien. Está muy mal. No puede levantar nada. Estoy bebiendo muchísimo. Está bebiendo. Tome agua, toma un beso de agua. Tome agua, tome agua. Pero, ¿sabes qué? Usted bebe como un hombre. ¿Eh? Usted bebe como un hombre. Nunca se le cruzan ni las piernas. Nada, nada, nada. No. Fue co-conductor de Don Francisco Presenta. El show de Don Francisco para los uruguayos, ¿no? Y también estuvo en varios programas. Comenzó su carrera en su tierra natal. En sus primeras apariciones públicas hizo de niña. Y después en el Cabaret Tropicana, en La Habana. Muy famoso. Claro. En el 96, y acá debe estar metido Julio Frade, participó, representó a Cuba en el Festival Ote Internacional de la Canción en el 96. O sea, Castellito todavía estaba en la isla, digamos. Sí, sí. Ahí fue a Quito a representar a Cuba. Después estuvo en México haciendo algunas novelas para Televisa y participó en la película Antes que Anochezca, que narraba la vida de Reinaldo Arenas. Después que anocheció no participó más. Y en 2000 lanzó... Escuchó el chiste, buenísimo. No, es pecipo el chiste. Participó en la película Antes que Anochezca, después ya no participó más. En 2000 lanzó su disco debut, que ahora vamos a escuchar su primer pieza. Y en 2002... Qué artista íntegro, ¿no? No, 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 todavía. Prolífico. Pero aparte, cine, música... Gigante. Su nombre es Eduardo Antonio, pero su apodo, que es su cuenta de Instagram, fue cuando Don Francisco, el 12 de enero del 2005, dice, yo conozco dos divos. Uno de Juárez, en México, que es Juan Gabriel, y uno en España, que es de Linares, y es Rafael. Pero ahora Cuba tiene su divo. Es de Placetas y se llama Eduardo Antonio. O sea que hoy vamos a... Estoy presentando... Me siento el padrino artístico de este gigante. No, no, qué padrino si se tiene que ser. No, no, en Estados Unidos, en Uruguay voy a hacer yo. Ah, bien, bien, bien. Que la mayoría de la gente no conoce a este monstruo. Que en 2000, Eduardo Antonio, el divo de Placetas, presentaba esta canción. Déjame gritar. Vamos a disfrutar. Llegará el amor a un día cualquiera Como un día cualquiera se escapó Una voz muy distinta a la que tiene ahora Perdón, pero muy bien cantar Un fenómeno es Usted eructó recién, ¿no? Sí En el medio de la mesa, así, como eructo retrasado Tiene 45.000 oyentes mensuales, Eduardo Antonio, en Spotify Muy bien, está muy bien Y allí Una onda Montaner, ¿no? Sí, muy más melódico Pero hoy está muy distinto Ya no va a llegar el tío a ese punto La voz está muy cambiada, lo van a escuchar Pasaron 25, 24 años Pero un beat mayor en redes sociales En Instagram Se llama Si me pudieras querer La segunda más conocida la que vamos a escuchar Porque él estuvo pareja con mujeres Estuvo Porque ahora está casado con un hombre Es bueno saber, es bueno aclararlo Pero la canción que vamos a escuchar se titula Mujer ¿Cómo? Mujer Mujer Que siempre sufres la alegría de dar vida Que te desangres por la unión de la familia Que nunca pides nada Muy juvenil Ojos celestes Mucha facha Mucha facha tiene Eduardo Antonio ¿Puedo preguntar algo? Porque hay algo que siento que sobrevuel Vuela su energía Desde que me lo presentó Fuera del aire ¿Le resulta atractivo, tío? Le pego una sacudida No 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 Los ojos claros son naturales Porque No hay nada natural Sí Pero está todo operado Hace poco se retocó las cejas Las pestañas Estuvo como dos semanas de lentes ahumados Porque se corrige permanentemente Porque es un digo Claro Cuida todo el detalle Y la semana pasada fue invitado al programa Despierta América de Univision Y fui ahí con unos divitas No sé cómo se llama Vestudo vestido de negro Con una especie como de visón amarillo Que le colgaba hacia adelante Esto fue hace dos, seis días Porque él está presentando su nuevo hit Que se llama No me rendiré Vamos a escuchar esta pieza Tocada a vivo En playback en realidad En la mañana de Univision Criticado por la sociedad Otra víctima de humillación Difamaron de mi identidad Sin razón Dicen que lo que hago Y las cosas que digo No tienen un mensaje positivo No tienen un mensaje positivo Y es que ellos no entienden mis motivos Que ser feliz es la razón por la que vivo Ay, soy libre Él no se rendirá Y el dato biográfico que cuenta acá Muy lindo Es su Wikipedia Que finalizando el 2020 Se declara abiertamente homosexual ¿Verdad? Y ahí oficial su relación con Roy García Un empresario cubano Y se casan en 2021 Hasta bien hace unos pocos días Hace cinco Subí una foto con el Dorima Que es una crema También dice Y pronto un día de suerte Cruzaste en mi camino Y un corazón La pareja con barba finita de candado Me parece estupenda también Es un gigante Esto lo pueden ver Todo este material En el Tivo de placetas En Instagram Tiene una onda Guido Zuller El de tan operado que está Me parece, ¿no? Sí No le veo una onda Guido Zuller También hay mucho Un Ricardo Forge Guido Zuller Lo estamos viendo en YouTube Lo estamos viendo Aparte de su cuenta Instagram Tendríamos que vender El algoritmo de Tío Aldo O sea que la gente Pueda entrar a Claro A escrolear lo que escrolea él Porque él lo que busca Es impresionante Claro En instantes vamos a conocer A la licenciada Carolina Cabrera Que es la abogada Del Divo de placetas Y más canciones también No se pierda Lo de la abogada ¿Vos sos la biografía Del abogada? No, no, no Lo de la abogada es un chivo El acuerdo comercial que tiene Para no pagar los servicios De Carolina Él la presentó Rafael va a sentir Que es un niño Jugándolo Con más Divo de placetas Por favor Hoy estamos conociendo Y presentando en Uruguay En sociedad Este gigante extranjero Que es un cubano El Divo de placetas Eduardo Antonio Que se presenta Con un estilo Con una gala Tan maravillosa Que tiene mucho movimiento En su Instagram Le recomiendo que lo sigan El Divo de placetas El Divo de placetas Placetas Es la zona donde él nació en Cuba Claro Es la localidad cubana De donde Don Francisco Toma el mote de Divo Y realmente un Divo Porque miren Como cuenta Corazón abierto Sobremente firmado Por su marido ¿Verdad? ¿Qué come? ¿Qué almuerzo? A ver si entendí bien ¿Estamos hablando De la abogada Del artista? No, no Hablando del Divo de placetas Entonces Por eso pregunté El apagó Es total Yo no tengo problema Contar cosas Que son No le he pegado A Juanjo Fabri Fede En todos los días El nombre correcto A Juanjo le digo Fede A Fabri Juanjo Y así sucesivamente O sea que no estamos Hablando del abogado Eso va a venir después Ahora vamos a hablar De qué come Qué come Hoy me tocó cocinar Y así se presenta Eduardo Antonio Se arranca Cata Vídeo En su maravillosa Red social Queridos amigos Yo soy Eduardo Antonio El Divo de placetas Saben que me encanta La cocina Y hoy preparamos Para comer Estas ricas costillas De puerco Espectaculares Con un pedacito De malanga Plátano macho Hervido Con su Mojito Con su Fritito rico Hicimos Hicimos un rico Arroz Con cilantro Y maíz Esto que vamos a comer El día de hoy Provecho Pásenla bien No se nieguen Nada de la vida Sean felices Y disfruten como yo De comer Y comer bien Porque es Uno de los placeres De la vida Comer Y comer bien Buen provecho Usted 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 le sigue Le sigue Le sigue Tiene un centro De mesa precioso Eduardo Antonio Muy coquete Un tremendo Derpa tiene Es un gigante Un fenómeno Y Eduardo Antonio Esto como siempre Decimos nosotros Los vivos somos nosotros Los vivos bárbaros Debe estar bárbaros Si Bueno y atención Porque hace una semana Dos nos sorprendió Una noticia Yo he derivado todo ya Para ir a verlo Porque él se presenta Siempre los domingos de tarde En un show familiar Hace un show familiar 4 o 5 de la tarde ¿No? Domingo 16 horas Reservas telefónicas Siempre Era en el tamalazo De Conque Antes el restaurante Donde él se presentaba Y ahora cambió Este pasado domingo Que no pudimos Hacer el apocusto Juego a Uruguay Una cagada Pequeño detalle Que venimos a la Copa América Yo iba a ir a verlo A la Ñejo Un restaurante también De comida centroamericana Pero hace dos semanas Así anunciaba El quiebre Del restaurante Dejando el tamalazo Para irse A buscar nuevas oportunidades Ya fue al final vuelo El vivo De placetas A través de este video Quiero informarles Que mi ciclo En el tamalazo De Crohn Terminó Y terminó Porque se me informó Oficialmente Que si verdaderamente Está a la venta Yo soy un hombre Que está en constante Movimiento En un reinventarse Total Y creo que es el momento De decir Hasta el día de hoy Y agradecer Por el tiempo En que estuvimos Navegando juntos En una época muy linda Recibiendo el cariño El aplauso De todos ustedes Gracias a Dios Se abren más puertas Siempre en mi vida Este domingo Día de los padres Voy a celebrar Un show maravilloso Para todos los padres En el rincón cubano Abajo les voy a dejar La dirección Va a ser un show Único E inolvidable Y A todos los que Disfrutan De mi matiné Familiar Los domingos Pues acabo de cerrar El contrato Con Añejo Restaurante Para hacer mi matiné Los domingos En un lugar también divino Donde Bueno Mis reinas Y reyes Y mis niños Van a tener Una acuerina Está un poco relleno El divo Su gigante Hay videos Está lindo que nosotros Digamos que está un poco Revisión El divo Su gigante El divo Bueno y así como Tiene videos permanentes Este es uno de nuestros Predilectos Porque nos recomienda A su Asesora judídica A quien la presenta En la sociedad Y como hoy Seguramente en estos días Vamos a precisar Una abogada Aquí En la Florida Les presento A Carolina Cabrera La doctora En leyes De el divo De placetas Que tal amigos Yo soy Eduardo Antonio El divo De placetas Me encuentro En la oficina De la licenciada Carolina Cabrera La realeza De la ley Y saben por qué Porque vamos a ayudar juntos A la comunidad Pasen conmigo Mi querida Carolina Mi abogada Mi realeza De la ley Que gusto Volverla a ver Igual Y que el público Pueda sentir en nosotros No lo acostumbrado Porque siempre Un abogado impone Quiero que el público Vea La cercanía Que vean La claridad Que vean Que aquí hay empatía Con el mundo Para poder desayudar En su caso ¿Qué les parece? Lo más importante Es tener empatía Con las personas Y saber Sobre su caso Con una camisa celeste Y una pailloleta Celeste De seda Que le sale Mucho anillo Mucho colegalte Y ojos color mar De verdad Y mucho pelo Porque se implantó pelo ¿Vio el detalle De la planta artificial Con el cuadro De la planta artificial Detrás? No, no me voy a tener Dos iguales La planta artificial Pero real Digamos Con el cuadro Con la pintura O sea Todo artificial Pero pintura Es verdad Es un gigante El debo de Playa Ya respondió Como conté En el bloque pasado Que está dentro De un reportaje Con nosotros Lo hemos convocado Tal vez le llegue La oleada de cariño De Uruguay Sí, mándenle mensaje El debo de Placetas Tiene casi 120.000 seguidores En Instagram ¿Qué es para eso? Tú cerró Háganle saber El cariño Que le tienen A partir del tío Aldo Así le dan nota Es un favor Que le estamos pidiendo La audiencia Porque no nos confirmó Vamos al encuentro El debo Sí, claro Lo quisimos apurar Para traerlo Y ya tenernos sentados En nuestra mesa Pero claro Debe quedar como lejos Como era mía Lo de este lugar Por lo cual Nosotros Si él quiere Vamos a ir al encuentro Para registrar Un abrazo eterno Que nos vamos a dar Con el debo Y poder conocerlo Y que yo le manifieste Todo mi admiración Y por qué no gestionar Para que vaya a hacer Una presentación A Magnolia Osada Me encantaría Me encantaría Como es una bola de nieve Una buena bienvenida Por supuesto Así que ya saben Entren ¿Cómo era el Instagram? El debo de placetas Eduardo Antonio Dale bola al tío Aldo Que te ama Muestren el cariño Del tío Aldo Así le dan la nota Ojalá Ojalá Si estamos ahí Maduro en el knockout Pero hoy no nos ha atendido El teléfono Entonces estamos lejos Maduro en el knockout Es un poco lejos Sí, sí Bueno si escuchas el reportaje Tal vez no la de Porque tuve conceptos Muy vehementes Pero es de la admiración Y el respeto Y el cost también Porque estoy medio en pedo Pero no importa Me voy amigos En media hora Tengo ya un servicio Con una chica vietnamita La tiene acá Tres cuadras en la avenida Y yo le pedí Un homenaje A todo lo que es El altiplano En cuanto a un solo De que La verdad No, no, no Nos vamos a la próxima Una diarrea De felicidad Un desastre Cambiamos la radio Va Cambiamos de radio Adiós ¡Suscríbete!